Este 19 de marzo se entregaron los recursos para proyectos comunales 2024 por parte del Consorcio Rural Comunitario Chirripó sobre las utilidades del periodo 2023. Estos recursos vienen gracias a los turistas que visitan el Parque Nacional Chirripó, en servicios como hospedaje, alimentación, acarreo, tienda, alquiler de equipo adicional, que brinda el CRC. Los recursos se invierten en las comunidades en proyectos de ámbito social, ambiental, cultural y comercial. Es la base para poder ejecutar proyectos en comunidad que ya vienen trabajando desde algunos años, entonces hay un porcentaje de recursos que se entrega, en realidad la utilidad fue mayor, pero ya desde hace un tiempo hemos venido trabajando otra línea productiva que pretende también generar otra motivación más, otra línea de desarrollo para las organizaciones, entonces estamos principalmente invirtiendo en este tema. El CRC está compuesto por la Asociación Cámara de Desarrolladores de Turismo Rural Comunitario Chirripó, Caturcochi, la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Santa Elena, la Asociación de Desarrollo Integral de Canán, Chimirol, San José de Rivas, Herradura y Guadalupe. Es sumamente importante porque es un recurso limpio que las comunidades aprovechan muy bien para ejecutar proyectos que tienen. Históricamente lo hemos dicho, las asociaciones de desarrollo principalmente se dedican a administrar el impuesto sobre la renta, que es el presupuesto que tienen, que es mínimo y la verdad que este dinero generado por CRC es de mucha importancia para todas las comunidades. Y en el caso de Caturcochi, pues bienvenido siempre, ¿verdad? Como promotores de este proyecto de CRC. Para nosotros ha sido de mucha ayuda en lo económico y en la organización de la comunidad, en las fuerzas vivas de la comunidad, todo eso atrae movimiento y nos sentimos muy contentos y muy agradecidos que nos hayan hecho parte de este gran proyecto. Comprar una impresora, una computadora y un parlante para la Asociación de Desarrollo, porque en este momento esas cosas son indispensables y se están utilizando en personales de otros miembros, entonces todo eso atrae dificultades. Otro de los proyectos sería la tercera etapa del gimnasio de Los Ángeles. Bueno, para explicar un poco, Canán es la misma jurisdicción de Los Ángeles, entonces Canán tiene que dividirse en dos comunidades, entonces tenemos que ayudarle con la parte de la tercera etapa, que sería el piso del gimnasio que está en construcción. Y el otro proyecto que hay en Canán es hacer una rampa para escalar, para proveer recursos también a la ADI. La verdad es que son de suma importancia para la comunidad, porque a pesar de ser un grupo de mujeres, no ser ADI, los recursos van también para la comunidad. Hay varios proyectos importantes este año para ejecutar, entonces para nosotros es muy enorgullecedor poder aportar a la comunidad ese granito de arena para ver obras que nos hacen bien a todos. Los otros años hemos aportado solamente como a la iglesia, hemos hecho una bóveda comunal, de uso comunal, pero este año, por ejemplo, se aportó un porcentaje para la escuela, otro para ambiente, otro para deporte, entonces se va a construir como la malla alrededor de la plaza, se va a demarcar el salón de eventos de la escuela para varios, o sea, para los niños. Y también se va a ampliar en el Festival Ambiental, que ya es reconocido en el Corredor Biológico, que es donde nosotros vivimos, que es área de amortiguamiento. Entonces, este año se va a realizar en Santa Elena, entonces parte de los recursos van dedicados al Festival Ambiental. Los recursos distribuidos fueron 60 millones de colones, 22 millones 200 mil para Cato Urcochi, las asociaciones de desarrollo integral de Canán, Guadalupe, Chimirol y San José de Rivas, 4 millones 800 mil colones, misma cifra para la Asociación de Mujeres de Santa Elena, Herradura, 1 millón 800 mil colones, San Jerónimo, Buenavista, Liceo Canán y Asociación de Desarrollo Integral de Rivas, 900 mil colones, para un total de 51 millones 600 mil colones. En el caso del CRC Chirripó, se dejó el 14% para proyectos internos, un total de 8 millones 400 mil colones. Sobre todo tenemos que resaltar el ambiente amigable y familiar que hemos ido recuperando, la verdad es que eso es lo que más valoramos, porque se siente, digamos, de percibio. Hoy, por ejemplo, tenemos una actividad para entregar los recursos, pero también para escuchar a las comunidades, para que nos cuenten lo que están haciendo y cómo se han estado organizando, y bueno, ya podemos ver, hay casi 50 personas representando a estas siete comunidades, lo que quiere decir que están motivados, que eso es muy importante, y todos estamos motivados y contentos. En la actividad de este martes, estuvieron más de 50 personas representantes de asociaciones y comunidades.